Yo creo que Franco lo está haciendo muy bien, al final cuando llegó Franco tengo mucha conexión con él porque al final con un piloto latino pasas por lo mismo para llegar a la Fórmula 1 se tuvo que ir a muy temprana edad, dejas tu adolescencia atrás porque te vas completamente solo aunque quizá ahorita es un poco diferente, ya con toda la tecnología puedes estar un poco más cerca pero no dejas de, no digo que el piloto europeo tenga menos mérito, yo creo que todos tienen una gran historia todos los pilotos que llegan a Fórmula 1 pasan por muchísimas cosas más allá del deporte pero sin duda que el piloto latino es aún más desafiante porque tienes que dejar toda tu vida, todo tu país atrás a muy temprana edad y eso yo te diría que es lo más duro para un piloto latino estar lejos de tu casa, lejos de tu país durante tantos años porque no es solo hasta llegar a Fórmula 1, sino cuando todos los años de Fórmula 1 también entonces son muchos años que estás atrás, terminar carreras y estar solo en un hotel del otro lado del mundo es sin duda un reto mayor para cualquier piloto latino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!